Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque sin saber lo estás pidiendo Y así mismo tú te puedes ir Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir El Señor te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes de que llegue ese momento De partir hacia la eternidad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor La misericordia del Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me deja vivir Eso Eso Yo realmente quiero anh Y yo creo que tú44 Y yo yo quiero dream Que bueno es el Señor Gracias por ver el video.